Cuando me miras con esa sonrisa Mezcla de niña traviesa y mujer atratida Cuando me miras con esa sonrisa Mezcla de niña traviesa y mujer atratida Cuando se asomen tus ojos ese brillo extraño Mientras que con esa risa te muerdes los labios Niña y mujer, déjate querer Cuando me besas y después te alejas Me haces levantar el vuelo y después me frenas Cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, tu sonrisa me tiende a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener? En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Cuando me besas y después te alejas Oh no, me besas y después me frenas Oh no, cuando suspiras quedito justo bajo mi oído No sé si a ti te divierte jugar conmigo Niña y mujer, déjate querer Mujer, mujer Mujer, tu sonrisa me tiende a tus pies Tu mirada de niña y mujer ¿Qué puedo hacer para poderte tener? En mis brazos al amanecer Enredado por toda tu piel Y no te escapes Mezcla de niña y mujer Niña y mujer Niña y mujer Niña y mujer Te quiero, te quiero, te quiero